Son las 10 de la mañana en punto, es tiempo del Centro de la República Mexicana. Yo soy Javier Pozo y le tengo toda la información del espectáculo. Comenzamos. Estaba muy desfriado el sol. Estaba muy desfriado el sol. Estaba muy desfriado el sol. Vaya, vaya, lo que estamos viendo y escuchando, por supuesto, es culpable o no, Luis Miguel. Durante su primera presentación de 10 que tiene programadas en Santiago de Chile, en las imágenes lo vemos con la misma energía de siempre, pero impecable además. Como apreciamos en el material, pues empieza, se oye ronco, de hecho, se oye ronco Luis Miguel y esto no es muy normal en él. Empieza después a toser repetidamente durante esta canción, incluso esta molestia, bueno, pues le impidió alcanzar las notas, las notas que regularmente alcanza Luis Miguel en culpable o no. Y es que justo ayer trascendió que fue hospitalizado de emergencia en Santiago de Chile el pasado 19 de agosto. La información fue dada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reportó que el cantante sufrió un cuadro severo de gripe, hecho que pudo poner en riesgo de cancelación los conciertos ya programados. Sin embargo, más tarde, ella misma comunicó que Luis Miguel ya se encontraba en su hotel estable, fuera de peligro y tratado por su equipo médico. Pese a lo dicho, como lo comprobamos en el video que les presenté, pues no hubo ningún tipo de contratiempo, ni mucho menos algo relacionado a una cancelación. Hay que destacar que esta, pues no sería la vez primera que Luis Miguel aparece tosiendo durante una presentación, pues el pasado 9 de agosto en Argentina interrumpió brevemente el tema. Ahora te puedes marchar por la misma razón. En relación a su primer concierto allá en Chile, hoy por la mañana fue publicado un video en las historias de Instagram del propio Luis Miguel, donde vemos imágenes de la bandera de aquel país, así como de edificios y monumentos locales que nos guían a la arena donde el artista canta e interactúa con su público, donde además no se hace referencia al síntoma de la tos. Y justo en este concierto volvimos a ver a Luis Miguel interactuando y jugando con el dron, del cual ya le hemos hablado aquí, que graba sus presentaciones, el cual es pilotado por Maiko, el único, el único designado autorizado para controlar este dispositivo y que bueno, es la novedad en el concierto de Luis Miguel, nada más, no hay ninguna otra novedad más que este asunto del dron. Y ¿sabe qué? Es suficiente. No se necesita más. La verdad hay que reconocerlo. Luis Miguel va a seguir hoy con su tercera presentación en Chile para llegar a un total de 13 fechas cumplidas de las 117 que ha anunciado para lo que resta de este año y el próximo 2024. Pues ahí está todo lo relacionado a la salud de Luis Miguel. Con esto estamos iniciando el día de hoy. Soy Javier Poza. Qué gusto, de verdad, qué fortuna la mía de poderlo saludar a través de las cámaras, los micrófonos de Grupo Fórmula. Esperando que se queden con nosotros de aquí hasta las 11.30 de la mañana. Tenemos toda la información del espectáculo para ustedes que se ha generado hasta este momento. Y además, regresando de la pausa comercial, voy a tener la oportunidad de abrir la conversación, ¿sabe con quién? Con Dominica Paleta. Me encanta tener la oportunidad de platicar. Con ella vamos a hablar acerca de su participación en esta película, El extraño caso del fantasma claustrofóbico. Así se llama. Y pues de eso nos va a hablar Dominica Paleta al regresar de la pausa comercial. Y en lo musical, ¿sabe quién va a estar aquí? Si todavía tiene niños en casa, pues le sugiero que les avisen porque va a estar menudo, menudo va a estar aquí platicando acerca de Feeling, que es un más reciente sencillo. Con esto y más, regresamos después de la pausa. No se vayan. ¡Gracias!